Muy brevemente, cada elección nos plantea nuevos retos al respecto. Recuerdan ustedes que antes de que empezara esta campaña se volvió a discutir si se debía reducir o no el financiamiento público a los partidos políticos y quedan pendientes muchos elementos. La percepción sigue siendo la misma. Los partidos despilfarran y se presume que despilfarran dinero público y en consecuencia hay que hacer algo al respecto. Sabemos que hay financiamiento privado, sabemos que hay límites al financiamiento privado, pero la percepción es ellos están gastándose mi dinero en cosas que no sirven para nada. En consecuencia hay que hacer algo al respecto. Bueno, déjenme partir de premisas que pueden no ser muy populares. Yo estoy convencido de que el financiamiento público de los partidos es necesario. Creo que no han desaparecido las razones por las cuales surgieron en 1996 en el monto en el que surgieron. Creo que al contrario, mucho de lo que se ha dicho aquí es que se está necesitando dinero para que los partidos actúen y lo van a buscar de cualquier manera. Y dirían los legisladores en el 96 mejor que lo tengan por encima de la mesa a que lo busquen ilegalmente, particularmente en grupos delincuenciales. Pero otras razones sí han cambiado y eso es lo que no hemos visto integralmente. Se buscaba en el 96 fortalecer el sistema de partidos y para eso había que darles recursos. Hoy ese ya no es un problema. Hoy México tiene un sistema de partidos y el argumento de darles dinero para poder ser partidos consolidados, ese ya no es el tema. Hace 22 años sí era importante pensar de esta manera. Ahora bien, ¿qué creo que sí tenemos que hacer con el financiamiento público? Yo creo que es hora, y ya nos hemos tardado, en repensar en algunas de sus características. El tamaño de la bolsa es mucho el dinero. No voy a dar cifras de cuánto es por una razón. La cantidad que demos va a ser mucho para la percepción social en general. Lo que sí creo es que sí podría ser menos dinero la bolsa total y el financiamiento público. Y también podríamos pensar en cambiar algunos elementos. El 30-70, esa famosa ley de la equidad, 30% igualitario y 70% proporcional al voto, pues nunca tuvo una explicación muy clara de por qué. Nunca nos explicaron por qué no 20-80 o por qué 40-60. Y sí hubo una propuesta de que fuera 50-50 en algún momento. Entonces, ha llegado el momento de repensar también esta forma de distribuir. Y sobre todo resolver casos del financiamiento a nuevos partidos. Y lo que está ocurriendo hoy en día, financiamiento a los candidatos independientes en términos de equidad, Margarita Zavala va a poder detener un financiamiento público de 7 millones de pesos. Cuando el tope es de 429. Bueno, es independiente, podemos decir que así lo dice la ley. Pero el financiamiento privado, el que tiene derecho, dijo el Consejo General, es cuando más 42 millones de pesos. Quiere decir que si juntara sus 42 millones de pesos y aceptara el financiamiento público, tendría la posibilidad de gastar 50 millones, cuando todos los demás partidos van a poder alcanzar los 429. Entonces, hay algo roto en este esquema de financiamiento que creo que ha llegado la hora de repensar adecuadamente. Siguiente premisa. A mí me parece que si queremos pensar integralmente el problema del dinero en la política, tenemos que verlo como parte de un paquete integral de prelogativas a los partidos políticos. Nunca alcanzó el dinero público. Nunca. En 1996 se le dio dinero a los partidos políticos como nunca habían tenido anteriormente. Cuatro años después, en el 2000, el candidato a la presidencia de la República buscó financiamiento ilegal, amigos de Fox, el ganador. Y el otro candidato, el tradicional, la Bastida, buscó financiamiento ilegal, 500 millones de pesos de aquel entonces, a través de Pemex. Y tuvimos los dos casos, Pemexgate y amigos de Fox, justamente cuando se había incrementado sustancialmente el financiamiento público. Entonces, por más que les demos dinero a los partidos, no se va a resolver por ahí. Siempre van a querer y necesitar más. Algo de lo que Felipe mencionaba es, bueno, funcione o no la compra de votos, sea eficiente o no. Estas relaciones clientelares cuestan. Entonces, si se pueden conseguir con dinero público, pues qué mejor. Y si no se consiguen con dinero público, lo van a buscar de otra manera. En fin, como nunca alcanzó el financiamiento, entonces tenemos que pensar el problema de otra manera. Hay que diferenciar, por ejemplo, el dinero que se le da a los partidos para financiamiento de campañas, del dinero que se da a los partidos para sus gastos ordinarios, que es una figura muy particular de México. Los mantenemos, haya o no elecciones. Es más, en una época se les mantuvo a partidos políticos que ni siquiera tenían representantes en la Cámara de Diputados o de Senadores. En fin, ese es un tema también que pensar en este paquete. Hay que también considerar la figura de partido político nacional. Ahora resulta que eres un partido político nacional, por lo cual te doy un dineral para elecciones federales, pero también como eres partido político con registro nacional, pero operando en cada estado de la República, también te doy dinero en cada estado de la República para las elecciones locales. Entonces, qué queremos decir con esta figura y cómo pensar el financiamiento desde este punto de vista. Y definitivamente acompañar el financiamiento con una fiscalización más profunda, de lo cual ya Lorenzo habló mucho esta mañana. Reducir el financiamiento público como una política per se me parece que es insuficiente. En ocasiones incluso se plantea como una postura política, demagógica, incluso electorera. A mí me parece que haber propuesto, después del sismo, cancelar el financiamiento público como una salida, era una postura perfectamente demagógica. Justamente cuando el que lo proponía sabía que no había el tiempo para cambiar la Constitución y cambiar la ley y llevarlo a su buen término. Pero sobre todo, más que nada, porque el financiamiento como tal, si lo vemos de una manera integral, al menos tendría que considerar factores que sí están operando en México. Cambió la forma de hacer campaña a partir de 1996. Las campañas, y es parte de lo que comentábamos con el modelo de comunicación, las campañas dejaron de estar en las calles y se trasladaron a los medios de comunicación y los partidos empezaron a gastar dinero en medios de comunicación. Y eso lo demostró Lujanvio, lo comentábamos ahorita con Jackie Peshar. Pues sí, en 1994 los partidos gastaron el 25% de su financiamiento en medios de comunicación. En 1997 ese porcentaje subió al 55%. Y en el año 2000 esto era entre 60 y 80% dependiendo del partido. Conclusión, les prohibimos comprar tiempo en medios de comunicación, no reducimos el financiamiento. Hay un tipo de campaña distinta, pero el problema del financiamiento público se mantuvo prácticamente igual. Entonces, si cambia la forma de hacer campaña, tenemos que pensar este como una forma de hacer, como un elemento en el cálculo del financiamiento que realmente requieren los partidos. Cambiamos la ley en el 2007, vuelve a haber un cambio en la forma de hacer campaña. Ya no pagan los medios de comunicación los partidos, lo pagan los tiempos del Estado. Pero empiezan a aparecer otras formas de hacer campaña que no se consideraron originalmente. En el 96 no existían los espectaculares, no existían las redes sociales, no existían los mensajes electrónicos, no se usaba la red en general para hacer campañas, pero existen diferencias regionales importantes a la hora de hacer campaña. No es lo mismo ir a Oaxaca a hacer una campaña electoral que ir a Aguascalientes o hacer en la Ciudad de México. Hay un impacto claro de las elecciones concurrentes, sobre todo este año. 30 elecciones concurrentes con financiamiento federal, más financiamiento local. Es un concepto que tendríamos que revisar. Y la televisión abierta ha perdido influencia. Hoy la gente ve Netflix, ahora ya la gente no ve la cantidad de spots que hay. ¿Por qué? Pues porque están en una nueva forma de comunicación social en términos generales. Todo esto, los topes de gastos de campaña, habría que pensar si queremos cambiar el monto del financiamiento público para los partidos políticos y verlo integralmente para así encontrar una solución. Y luego las variables estructurales, cuánto tiempo duran las pre-campañas, cómo se usa la propaganda en las intercampañas, cómo se debe usar el tiempo en la época de las campañas electorales, su duración, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión primera. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya? La política cuesta, no se puede prescindir de los recursos económicos, el financiamiento sí coadyuva, el financiamiento público sí coadyuva la equidad. Conviene modificar el esquema actual, viéndolo integralmente. Ahora bien, ahí no está el problema. El INE sí puede decir, y le creo a Lorenzo Córdoba, cada peso del financiamiento público que se le entrega a los partidos políticos es demostrable. Sabemos a dónde fue, está la factura, está capturado, ahí no está el problema. El problema está en el financiamiento ilegal. Y el financiamiento ilegal implica que hay muchas formas como los partidos políticos se hacen de dinero y se utilizan para una gran cantidad de actividades. Hay limitaciones, no las leo, pero cualquier donación ilegal que no sea reportada por el partido político implica alguna forma de corrupción. No se transparenta, no se bancariza, entra en la informalidad y en consecuencia es difícil de fiscalizar, es difícil de perseguir. En algunos casos el INE descubre que hubo gasto con dinero no reportado, con ingresos no reportados y se sanciona. Mira, como se llama mi amigo Lorenz Murayama, descubrió como presidente de la Comisión de Fiscalización que en el Estado de México el año pasado hubo gastos por 170 millones de pesos que los partidos no habían reportado. Pero no nada más había gastos por ese dinero, quiere decir que había habido ingresos por ese dinero que no se reportaron. El INE sancionó, perfecto, pero nunca pudo encontrar de dónde vino ese dinero y menos sancionar al que dio ese dinero y generar todo el proceso que permitiría limpiar este tipo de problemas. En consecuencia, a mí me parece que un debate es el financiamiento público, pero un debate mucho más serio y mucho más complicado es el dinero privado. Incluso los datos públicos reconocen que hay transacciones de empresas fantasmas que incluyen 11 mil millones de pesos y una gran cantidad de presupuesto y que hay una gran cantidad de evasiones fiscales que no se demuestran, etcétera, 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 que uno pensando mal podría decir es dinero que llega triangulado a los partidos políticos y que forman parte de este tipo de recursos. ¿En qué se gasta y cómo se gasta? Una salida es la que Felipe nos platicaba, pero hay muchas otras, muchas otras formas de que se gastan los dineros, desde tarjetas semi-legales que pueden operar o no, hasta gastos cotidianos que realizan los partidos políticos generando una red que acaba inclinando la elección en un lugar a otro. Desde mi punto de vista, y con eso termino, uno de los problemas es que ya nos acostumbramos. La semana pasada legalmente se sancionó a los tres precandidatos de coaliciones porque no reportaron adecuadamente sus gastos de precampaña y no hay ningún escándalo al respecto. Y después se sancionó a los tres aspirantes independientes por lo mismo y no hay ningún escándalo al respecto. Los mexicanos aceptamos que estén en la boleta personas que llegan haciendo trampa con los recursos que reciben. Y eso es una mala costumbre que tenemos y que tendríamos en algún momento que desmontar. Reto para el INE, fiscalizar desde San Felipe, todas las mochas, me pongo de pie, hasta las campañas presidenciales. Eso lo dijo Lorenzo, yo aquí lo dejo. Gracias.